El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado buena parte de su tiempo en las últimas semanas para atacar a Xochitl Galvez, a quien ve como la más fuerte candidata presidencial con vistas al 2024 en las filas de la oposición. Han sido tantos los ataques del presidente a Xochitl Galvez que ella misma ha reaccionado diciéndole, señor presidente, ¿por qué no se dedica mejor a gobernar? Y la verdad tiene razón Xochitl Galvez y curiosamente el presidente se está equivocando en su estrategia porque lo único que ha logrado con estos ataques es fortalecer a Xochitl Galvez. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer mi columna sobre este tema en la revista Vértigo.